Yo nada más digo que si se impugna y la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte, la resolución que sea. Siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad. Yo tengo… Pero no sé si se puede. Bueno, sí, legalmente, como todo decreto, pues es impugnable. Nosotros, al menos yo apenas, ayer que se publicó, conocí el contenido de la iniciativa y de lo aprobado. Desde nuestro punto de vista no hay manera de que legalmente pueda proceder la impugnación, pero pues están en su derecho los ciudadanos, los partidos políticos, de presentar las impugnaciones.